hola a todos bueno ya hacía que no grababa ningún vídeo desde que empezó todo esto bueno ya puse en la historia que es mi última cena y os preguntaba por el tema de ayunos y demás a ver quiero lo primero agradecer a todo el mundo que me ha escrito un montón de gente y daros a todos las gracias que entre todo he sacado un pequeño batiburrillo sobre todo muchas gracias a robert a live y muchas gracias a enoc que de no sé que voy a tirar más en el día a día así que bueno os cuento esta idea yo la practico de manera casual o sin querer durante mi día a día porque me levanto sin hambre entonces desde la cena hasta la comida sí que suelo pasar sí que suelo pasar sin comer muchos días como máximo lo que puedo tomarme es un pincho con un café a media mañana si salgo del despacho o cosas así con lo cual voy a probar a los ayunos intermitentes los 16 8 vale que es lo que todo el mundo recomienda que es un ayuno bastante normal y con muy buenas muy buenas buenos beneficios o lo que he leído yo os iré contando y lo que sí que voy a hacer estas tres semanas al menos es un ayuno de 24 horas antes suponía lo de la última cena porque ahora mi objetivo va a ser no comer hasta mañana la hora de la cena y así hacerlo los lunes por lo menos estas tres semanitas que bueno dando ya atisbos de que todo esto se acaba voy a intentar voy a intentar hacerlo así para coger un poco de forma que voy a verlo cómo reacciona mi cuerpo también lo que más voy a cuidar es la alimentación es mi caballo de batalla desde siempre y no me cuido nada la alimentación entonces mi objetivo va a ser ese he leído sobre muchas cosas sobre la cetosis y todas estas cosas que son muy buenas para enfermedades neuronales como es la mía entonces no no voy a ser un talibán como como me decía no hoy no hay que ser talibán de nada y bueno hay que comer equilibrado y punto yo voy a intentar sí que centrarme estas tres semanas en bueno una dieta un poquito más estricta para intentar bajar bajar un poquito de peso sí que es verdad que también me han dicho entre ellos enoc que no me fíe mucho de la cifra eso sí que lo sé por la tema de la grasa y el músculo y todo eso como soy así de friki ya me compré una báscula hoy mismo porque no tenía báscula y nos hemos comprado una báscula es ahora igual también se anima a los ayunos vamos a probar a ver cómo va cómo va el tema y bueno os voy a ir contando yo todos los días voy a subir la báscula por la mañana y bueno con ahora con una báscula que nos han dejado y entiendo que pasado mañana nos llegue la que nos hemos comprado y ahí ya vemos la masa muscular lo que es el peso de músculo lo que es la grasa lo que se agua bueno pues todo eso y podremos ir viendo por probar un poco cómo va cómo va todo con una persona que insisto parte de cero alimentación ya veis que mi última cena ha sido cerveza patatas y pizza para mí es de mis mejores platos entonces vamos a ver día a día semana a semana e intentar crear un hábito de 21 días para que para que todo esto tenga un fruto fuerte así que nada más muchísimas gracias a todos que ya nos queda poco que ya se ve luz al final del túnel y ahí es por lo que yo me ha animado un poquito más a volver otra vez a mi loca vida y a intentar conseguir retos y cosas así que nada os voy contando que muchísimas gracias a todos un besazo chao